Es el profe que me dio la confianza de jugar contra hartas, yo digo que me ayudó muchísimo para agarrar más ritmo, pero bueno, tranquilo, yo digo que al correr los tiempos y al correr el partido también, yo digo que voy a estar más mejor físicamente. No, bien tranquilo, aunque me faltó un poquito de ritmo, ritmo futbolístico y también un poquito de físico, porque vine de un exceso de 15 días, yo digo que después me cortó un poquito de estar en el partido, pero bueno, yo digo que los personales bien tranquilo, pero bueno, yo sé que voy a poder dar muchas cosas más al equipo y por qué no al club. El club le tocó dos finales que nos pudo coronar, pero bueno, yo digo que la tercera va a ser la vencida y bueno, por qué no estos seis meses, por qué no, salir campeón y poner en el caza en un lugar religioso que la primera. Todos los clubes que me tocó jugar siempre me fui a luchar a finales de puesto, verdad, nadie es titular, acá por ejemplo nadie es titular, estamos peleando el puesto y bueno, tranquilo, yo digo que cada práctica, cada práctica, nosotros una misma final, entrenamos a muerte, bueno, yo digo que el profe dirá quién va a jugar el partido y bueno, lo que le toca jugar va a andar con todo y nosotros, por qué no apoyarnos, apoyarnos es lo más importante. Gracias. Gracias. Gracias.